Hola que tal amigos de YouTube, por acá les saluda su amigo SomaGamerChapin por acá en el canal secundario Bueno pues si el día de hoy mi amigo me disponía a ver por acá algunos de los mensajes que me han estado dejando ustedes Por supuesto así es de que recuerden yo hago videos con respecto a lo que ustedes me preguntan Y el día de hoy me están preguntando, estimado SomaGamer, que significa válido en la primera recarga Y alguna que otra preguntita por acá dentro de Pagustor pues que han estado teniendo por acá entre ustedes Mi amigo, el día de ayer iniciamos sesión en nuestra cuenta y decía tarjeta de sala a 100 diamantes No sé, tú dímelo mi amigo, pero la verdad yo siento que 100 diamantes por una salita está bastante caro No sé, no es que sea tacaño, sino que yo siento que tal vez hubieran colocado cajitas en donde tú tendrías que abrir, comprar varias cajitas Y de repente te salía una, te salía dos, te salía tres, tal vez hasta cinco salas podría ser Pero que costara 100 diamantes, por ejemplo una cajita podría ser Y ahí sí que sería tu suerte lo que te salga, incluso hasta orito hubieran puesto ahí o token de escáner o algo Pero tal vez hubiera costado 50 lo que eran las cajitas Pero bueno, Garena Free Fire lo ha traído de esta manera Y el día de hoy mi amigo me dispongo a hablarte sobre el bonus de recarga que está disponible ya Aparte tengo un video ahí en el canal principal sobre un cubo mágico totalmente gratis Bueno, de hecho son 175 fragmentos que tendremos totalmente gratis Mi amigo, vamos a ver por acá, vámonos entonces en estos momentos a lo que es pagostore.com Ya nos encontramos por acá en la página oficial mi amigo Somero Tenemos por acá lo que son diferentes tipos de, bueno, podemos comprar con estas diferentes empresas Con estos diferentes bancos En mi caso yo hago lo que es la compra a través de Paypal o a veces a través de Oxxo Pues tengo familiares por ahí que a veces me recargan Y por eso te digo, te tengo esta noticia el día de hoy Bueno y muchos me han preguntado, vámonos por acá con la pregunta principal ¿Qué significa solo para la primera recarga? O válido solo para la primera recarga ¿Qué significa? ¿Qué es eso Soma Gamer? Explícame Pues ahora te lo explico Pues mira pues, este evento Como todos los eventos que trae Garena Free Fire Los trae cada cierto tiempo Pues así digamos, en este, en el día de hoy pues tenemos el día del pago store doble Que estará disponible del 26 de octubre al 2 de noviembre Y tenemos con temática de Halloween Pues por cada temporada, prácticamente cuando son fechas especiales Pues Garena lanza lo que son estos eventos Por darte un ejemplo, para el tiempo del día del cariño Pues también lanza a veces promociones como estas Y lo que significa válido para la primera recarga Se refiere a solamente la recarga durante el cual ha salido ese evento Es decir, si tú ya recargaste en eventos anteriores Pues no tengas pena, no te preocupes mi amigo Porque siempre te van a aparecer lo que son tus doble de diamantes Por así decirte, alguien más me preguntó ¿Qué pasa si por ejemplo el día 24 o el día 25 hice una recarga? Y hoy quiero volver a recargar ¿Será que me dan el doble? Me imagino que no, me dijo alguien Porque yo ya recargué y ya no sería la primera recarga Como te vuelvo a repetir Solamente se refiere al tiempo durante el cual ha iniciado el evento Es decir, en este caso nos están dando la fecha acá Y nos está diciendo que es válido solo en la primera recarga Del 26 de octubre al 2 de noviembre Única y exclusivamente a través de este medio Pagostor.com Si tú recargas a través del juego Es decir, a través de la tienda oficial del juego Pues no hay problema, puedes recargar ahí Incluso hay veces que nos sale Por ejemplo, doble bono de recarga Por así decirte Un bono de recarga dentro del juego Es decir, adentro del sistema Y también adentro de Pagostor.com Es decir, nosotros podemos aprovechar De las dos formas el bug Mi amigo, entonces Otra de las cosas que me han preguntado Es cuánto tiempo tardan los diamantes en llegar Pues tengo un video En el canal oficial de Soma Gamer Donde te explico cuánto tiempo se tarda Porque a veces se tarda hasta 48 horas Mi amigo, hasta dos días Sobre todo el día de hoy Que se encuentra bastante saturado el sistema Otra de las cosas que me han preguntado Si Paypal cobra comisión Pues te cuento que no cobra comisión En este caso dice, por ejemplo 4.99 Pues solamente eso te cobraría Ya sería tu banco Si te cobra alguna comisión extra Es decir, tu banco nacional Otra de las cosas que me han dicho Es Soma Gamer Me puedo esperar hasta el día Bueno, en este caso sería que Hasta el día 2 de noviembre Para recargar Claro que sí, mi amigo Recuerda Más o menos a las 11 de la noche Estarían quitando el evento Así ha sucedido anteriormente Así de que mi amigo Tiene diferentes por acá Formas de hacer el pago Si tú eres de Guatemala Y deseas de repente Recargar con mi persona Pues de repente Abócate por medio de mi Instagram Acá abajo te dejo todos mis datos Mis redes sociales Todo, todo Aparte acá abajo te dejo Mi página web En donde te despejo De bastantes dudas Respecto a los pagos De pagostore.com Mi amigo Tenemos por acá esta información En este caso Me dice alguien también Si tengo 1060 diamantes Si recargo la de 1000 diamantes ¿Cuántos me llegarían? Pues te llegarían 2120 diamantes Y así sucesivamente Dependiendo del monto Que tú vayas a recargar Así de que mi amigo Somero Recuerda Soy SomaGamer Activa la campanita De notificaciones Deja tu buen like Nos vemos en una próxima ocasión Un abrazo Adiós Y hasta pronto